hoy quiero enseñarles cómo hacer dos peinados diferentes con la trenza de cascada pero antes me gustaría mostrarles otros vídeos que tengo en mi canal de otros peinados tal vez les guste alguno de ellos como este trenza de cascada fácil y rápida y qué tal este otro aprende cómo hacer la trenza de cascada de la manera más fácil este peinado queda precioso a este otro chongo con trenzas queda también bien bonito y muy elegante y este otro preciosos peinados cinco peinados diferentes con la trenza de cascada son hermosísimos estos peinados y bien fácil de hacer de verdad se los recomiendo este peinado de trenza bonita y fácil este peinado se hace con liguitas y queda precioso y quiero mostrarles esta trenza de cascada en cinco minutos la verdad es tan fácil y queda tan bonita que si la puedes hacer en cinco minutos qué tal este otro trenza por un lado queda precioso como ustedes pueden ver y miren este otro peinado doble trenza por un lado queda bien elegante bien bonito así que si les gustó alguno de estos peinados aquí abajito en la cajita de información y en los comentarios les voy a dejar los links para que vean el vídeo de cómo hacerlos lo único que tienen que hacer es hacer clic en depende en el vídeo que les gustó y es todo o si se les hace más fácil pueden visitar mi canal y ahí van a encontrar estos vídeos y muchos más tal vez les guste alguno de ellos una vez que tienes el partido por el medio por un lado por donde a ti te guste vas a tomar una sección de cabello la vas a dividir en tres ahora la que tienes en la mano derecha la vas a cruzar para en medio y el que estaba en medio lo vas a agarrar con la mano derecha ahora tienes dos secciones de cabello vas a cruzar la que tienes en la mano derecha por abajo de la que tienes en la mano izquierda al mismo tiempo vas a tomarla con la mano izquierda y la de la mano izquierda la vas a pasar para la mano derecha vas a tomar una pequeña sección de cabello de la parte de arriba y la vas a pasar para en medio la que tienes en la mano derecha ahí la vas a dejar pasas el de la mano derecha por abajo del de la mano izquierda y el de la mano izquierda lo pasas para la mano derecha tomas una pequeña sección de cabello de la parte de arriba la pasas para en medio la que tienes en la mano derecha la pasas para la mano derecha y repetimos el mismo procedimiento tomas una pequeña sección de cabello de la parte de arriba la pasas por en medio ahí la dejas ahora la de la mano derecha la pasas por abajo del de la mano derecha izquierda y repetimos una vez más tomamos una sección de cabello de la parte de arriba la pasamos para en medio ahí la dejamos la de la mano derecha la pasamos la cruzamos por debajo de la de la mano izquierda pasamos el mechón citó de la mano izquierda para la mano derecha y básicamente de eso se trata el peinado vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento tomamos un mechón citó de cabello o sección de cabello por la pasamos por el medio la de la mano derecha la cruzamos y la pasamos por debajo del de la mano izquierda tomamos una pequeña sección de cabello de la parte de arriba la pasamos para el medio ahí la dejamos y más o menos cuando lleguemos a la mitad de la cabeza lo que voy a hacer es poner un pasador para que la trenza no se desbarate y lo que voy a hacer ahora es pasarme para el otro lado de la cabeza y voy a hacer exactamente lo mismo y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez que llegué hasta donde estaba la otra trenza, lo único que voy a hacer es unir ambas trenzas con una liga o con un pasador y es todo. Y aquí está nuestro peinado número 1. Para empezar el peinado número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar una pequeña sección de cabello, la vamos a dividir en 3. Y básicamente voy a ir repitiendo el mismo procedimiento del primer peinado. Voy a pasar la sección de cabello de la mano derecha para en medio, la de la mano izquierda ahora la paso para en medio y ahí la dejo. Cruzo la sección de cabello que tengo en la mano derecha por debajo de la de la mano izquierda y la de la mano izquierda la paso para la mano derecha. Y en este peinado la única diferencia es que vamos a ir tomando la misma sección de cabello que soltamos en el peinado anterior. Vamos a ir tomando la misma sección, la vamos a pasar para en medio. La de la mano derecha la pasamos por debajo del de la mano izquierda y al mismo tiempo pasamos la sección de la mano izquierda para la mano derecha. Y eso es todo, vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento hasta llegar hacia donde está la mitad de la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que llegué a la mitad de la cabeza lo que voy a hacer ahora es ponerle un pasador nada más para que no se desbarate la trenza. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado. ¡Gracias! 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 Y una vez que terminé de tejer el otro lado de la trenza y que llegué a la parte del medio de la cabeza lo único que voy a hacer es unir ambas trenzas como les dije anteriormente con una liga o con un pasador. Incluso le pueden poner una flor, un moño, queda bonito con lo que ustedes le quieran poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!